¿Qué tal? Muy buenas tardes. Yo soy Ana Fonte. Este es un avance de la información que verá a las 5.30 de la tarde en nuestro noticiero planoinformativo.com. Se registra en el penal de la pila intensa movilización de fuerzas federales en el traslado de al menos 60 reos de alta peligrosidad. El Servicio Meteorológico Nacional pronostica vientos superiores a los 40 kilómetros por hora en San Luis Potosí y 11 estados más del país. También se espera la presencia de lluvias en la entidad potosina. El presidente de Industriales Potosinos, Gerardo Bocart, propone la privatización del servicio de agua potable para la capital del estado. La próxima semana terminarán las molestias por las obras de reposición de drenaje de la calle Emanuel José Otón de la Colonia San Luis. Las obras en Avenida Universidad evitarán inundaciones. Vecinos de la Avenida Pedro Moreno denuncian pérdidas en sus ventas debido a las obras de rehabilitación que el Ayuntamiento de la capital realiza en ese sector. La quinta visitaduría de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en San Luis Potosí reporta el incremento del flujo de migrantes centroamericanos en el estado. El conductor y comediante Omar Chaparro presenta la conferencia El Camino de la Felicidad en el tercer congreso del Centejoven que organizó la sección 52. Le tendremos los detalles. Esta y toda la información que surja desde este momento en nuestro noticiero planoinformativo.com a las 5.30 de la tarde. Lo invito para que visite el portal de planoinformativo.com y tenga la información completa de las noticias locales generadas minuto a minuto. También le invito para que nos siga a través de Twitter en arroba planoinforma y Facebook planoinformativo. Yo soy Ana Fonte, que tenga usted muy buenas tardes.